Continuamos con nuestro curso virtual de Historia del Arte y vamos a continuar con Grecia. Ya hicimos una introducción general de la actualidad del arte griego y ahora vamos a ver algunas características generales muy básicas porque no podemos ponernos a hablar de la cultura griega en general porque nos abarcaría todo el curso. Imagínense ustedes que para Occidente marca el inicio de la filosofía, el inicio de la reflexión, de ponernos a mirar a nosotros mismos y a pensar. Marca el inicio del teatro moderno con la tragedia, con la comedia, donde aprendimos a reírnos de nosotros mismos con los griegos, donde también la tragedia nos ha servido para poder purificarnos comprendiendo que los problemas que tenemos en nuestra vida también son problemas universales. La literatura griega, en fin, hasta podríamos hablar de matemática, medicina, todo lo que ha impregnado la civilización occidental a partir de los griegos. Pero no podemos hacerlo. Lo que vamos a hacer es historia del arte. Y en ese contexto vamos a hablar un poco de las características generales de la civilización griega, recordando que en la clase anterior estuvimos con los egipcios y con las civilizaciones de Mesopotamia y habíamos hablado que también son de la antigüedad y habíamos dividido las civilizaciones de la antigüedad entre fluviales y marítimas. Las civilizaciones fluviales son las que se desarrollaron en torno a hilos de agua, cursos de agua, ríos, y que se dice que son más cerradas, poco permeables al cambio, como hemos visto, Egipto casi es poco lo que evoluciona en el arte egipcio en general, por lo menos en el periodo imperial. Y así pasó con otras culturas fluviales. Y hemos dicho que también en la antigüedad están las civilizaciones marítimas. En el caso de Grecia y Roma, vamos a empezar por Grecia, que es el dominio de un mar interior del mar Mediterráneo, que es el mar Egeo, y que justamente los griegos van a tener un periodo, un momento de expansión en el Mediterráneo y también hacia Oriente, ¿no? En el Mediterráneo lo que se va a llamar la Magna Grecia y hacia Oriente, bueno, Alejandro Magno va a llegar hasta los límites con la India y hasta Egipto, y va a toda la toponimia, todos los nombres de las cosas y de los lugares del mundo antiguo son impuestos por Alejandro Magno y son de origen griego, hasta la palabra Egipto, que significa más allá del mar Egeo, es decir, de esa tierra que estaba más allá del mar Egeo para los griegos, para el punto de vista griego. De manera tal que estamos en las civilizaciones marítimas, vamos a ver Grecia, dominio del mar Egeo y del Mediterráneo en general, abiertas al cambio, porque la cultura marítima, los puertos, hacen que las culturas sean cosmopolitas, que ejercen y reciban influencias de lugares muy lejanos, así también van a ser los romanos, que van a dominar un mar mucho mayor, un espacio mucho mayor, que es enteramente el mar Mediterráneo, pero lo cierto es que los griegos van a, inicialmente, por lo menos si vamos a remontarnos a la época homérica o un poquito antes con la civilización misénica, entre 900 y 800 años antes de Cristo, ahí se empiezan a consolidar unas ciudades-estado que le llamamos polis independientes, y a partir de esa época, siglo VIII, siglo VII, empieza la civilización griega en todo su esplendor, que nosotros la vamos a dividir en tres partes, la Grecia Arcaica a partir del siglo VIII y hasta el siglo VI aproximadamente, la Grecia Clásica al siglo V y IV, y a partir del siglo III a.C. la Grecia Helenística. Esos son los grandes periodos de la civilización griega que nosotros vamos a ver en este curso, muy por encima, los griegos después del periodo helenístico van a entrar en una etapa de decadencia, como les pasó a los egipcios, porque Grecia se va a transformar en una provincia romana y luego va a ser el periodo bizantino donde va a formar parte el Imperio Romano de Oriente y hay una cultura bizantina muy fuerte donde es el origen del cristianismo ortodoxo, aún en vigencia, la iglesia ortodoxa griega, por ejemplo. Después Grecia va a tener el periodo otomano, cuando cae el Imperio Romano de Oriente en el siglo XV, se va a transformar, va a formar parte de un gran imperio nuevo que es el Imperio Turco y ahí va a ser un periodo que también va a haber una disolución de monumentos de la antigüedad, como ya empezó a haber una decadencia en el periodo cristiano, porque muchos cristianos consideraban que los templos, las esculturas griegas también eran símbolo de idolatría, como después van a pensar los musulmanes, y entonces se van a destruir muchos monumentos en este periodo, e incluso en el periodo otomano es cuando se produce esa enorme explosión en el Partenón, que había sido transformado en un asentamiento militar, y luego, recientemente, a fin del siglo XIX, Grecia es independiente, se transforma en un país independiente, fíjense qué paradoja, el origen de la democracia va a ser una república independiente mucho más moderna que nuestro país, que la Argentina, porque es de fin del siglo XIX, y hoy está transitando Grecia un periodo muy crítico por las crisis políticas y económicas que ustedes ya conocen por los diarios, es decir, del esplendor de la Grecia clásica, hoy estamos con un país que tiene toda la tradición, toda la arqueología, pero que es el furgón de cola de la comunidad europea. Bueno, el protagonismo de Grecia en la actualidad ya lo hemos nombrado, simplemente queríamos recordar, entonces, esquemáticamente, que nos vamos a dedicar en este curso introductorio a los tres grandes periodos de la Grecia antigua, que son el periodo arcaico, clásico y helenístico, en donde justamente se dice que cada uno corresponde a sistemas políticos e ideológicos de dominio diferente, por ejemplo, es muy simplista esta posición, pero se dice que el periodo arcaico es el más antiguo y es el dominio de las tiranías, por eso vamos a tener edificios y esculturas más rígidas, parecen los templos griegos, parece hasta tanca ruso, se dice, del periodo arcaico, y después va a venir el periodo clásico, donde irrumpe la democracia, y vamos a ver una escultura, una arquitectura mucho más armónica, que es justamente el mayor esplendor de la civilización griega, hasta que el periodo helenístico, con la expansión de Alejandro Magno, se dice que la escultura griega se hace más monumental, que pierde esa armonía, ese antropocentismo del periodo clásico, y también los templos y los edificios se hacen, en algunos lugares, de escala gigantesca, ¿no? se dice que justamente el periodo helenístico utiliza el arte como una manera de propagar, o dicho de otra forma, de propaganda de la civilización helénica, ¿no? El último de los periodos. Bueno, después, de la muerte de Alejandro Magno, como dijimos, va a venir el periodo de decadencia, y vean las paradojas de nuestra época, que a pesar de esa larga decadencia que tiene Grecia desde el fin del periodo helenístico hasta la actualidad, sigue siendo un faro para la civilización occidental. De manera que, luego de esta apretada síntesis, muy simple, ¿no? Vamos a continuar con el apunte siguiente, con las características generales del arte griego, recordando que justamente la Grecia actual tiene muchos monumentos para recorrer, hay una veneración por el cuidado de la arqueología, a pesar de las limitaciones económicas, pero poco tiene que ver la situación política, cultural de la Grecia actual con el periodo de mayor esplendor que es el que vamos a estudiar en este curso. Gracias.